En la plaza principal de Tapachula, en el suroriental Estado mexicano de Chiapas, activistas inmigrantes iniciaron un ayuno con la esperanza de que esto logre ablandar las autoridades migratorias. Luis Rey Villagrán, activista del Centro de Dignificación Humana, explicó que este acto de protesta se realiza para presionar a las autoridades y que así miles de migrantes hacinados en el sur del país puedan salir en los próximos días en un viacrucis migrante, luego de que varias caravanas fueran desarticuladas en duros operativos en las últimas semanas. El objetivo del ayuno es llamar la atención de la opinión pública para que la opinión pública sea quien presione al presidente de la República, que él es el jefe máximo del Ejecutivo, para que solvente esta crisis humanitaria en el sureste de México. El ayuno ocurre cuando México y Estados Unidos lidian con un flujo migratorio histórico, con 147.000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple que en 2020, y un récord de 212.000 indocumentados detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Irineo Mujica, director de la ONG Pueblos Sin Fronteras, se refirió a la llegada masiva de inmigrantes a Tapachula. Es una crisis desproporcionada que no habíamos visto, pero también nunca habíamos visto que un gobierno se dedicara a poner toda la migración en una sola ciudad. La ciudad de Tapachula estaba rotada y está sufriendo. México está sufriendo. Nosotros no avalamos la violencia en contra de los haitianos. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador agradeció el pasado viernes a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, por su anuncio de inversiones y empleos en el sur mexicano y en Centroamérica para mitigar la crisis migratoria.